Francisco Campos logró su victoria 197 luego de lanzar en la doble cartelera donde piratas de Campeche vencieron a los guerreros de Oaxaca por pizarra de 7-3. Durante 5 entradas y 2 tercios de labor, admitió 5 hits, 3 carreras y recetó 3 ponches. De esta manera se pone a solo 4 triunfos de alcanzar a Jaime Orozco en el lugar número 13 de todos los tiempos. Manny Barreda lanzó tremenda pelota en par de encuentros, yéndose en uno de ellos sin decisión y en otro adjudicándose los honores. En total acumuló 12 capítulos en los que toleró 8 incogibles de registros, otorgó un pasaporte y propinó 10 chocolates. Arno León hizo su reaparición con los haraperos de Saltillo después de esa prolongada inactividad debido a la lesión que sufrió en su brazo de lanzar. Y esta semana, en par de encuentros ante los generales de Durango, toleró solamente 2 imparables. Ismael Salas conectó 5 inatrapables, entre ellos 2 cuadrangulares por los acereros de Monclova. Además, produjo 3 anotaciones y timbró en 4 ocasiones. Ronnie Mustelier conectó 6 imparables y anotó 3 carreras con los Olmecas de Tabasco para impulsar 4 anotaciones. El indómito hasta el momento batea para 319 de porcentaje al bat. En actividad de ligas menores, Anthony Vázquez consiguió su tercera victoria de la temporada en clase triple A con los Diamond Back de Arizona, que derrotaron a la filial de los Rockies de Colorado. Vázquez, en labor de 5 entradas, recibió par de carreras. 5 imparables, dio una base por bolas y abanicó a 2 rivales. Oliver Pérez lanzó 2 tercios en labor de relevo situacional para recetar par de ponches con la principal sucursal de los Yankees de Nueva York. En su trabajo toleró únicamente un imparable. Josh Fuentes tuvo otra magistral semana a la ofensiva con los isótopos de Albuquerque. El infielder conectó 12 imparables, incluido su tercer cuadrangular de la campaña, y así llegar esta semana a 8 carreras anotadas y remitir 5 compañeros al plato para dejar un sólido porcentaje de bateo de .342. Alice Solis logró disparar 4 imparables en 11 viajes al plato en triple A de los Cachorros de Chicago. Además, el Cachanilla que vio acción en 3 encuentros tuvo oportunidad de impulsar 2 anotaciones. Por último, tenemos que Joey Meneses conectó 5 imparables, entre ellos un vuelo a cerca para producir una carrera y anotar 4 veces más en esta semana con el equipo de los Iron Peaks de Lake Valley, la filial triple A de los Phillies de Filadelfia.